¿Por? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo de por qué. ¿Ni nos sirvió? ¿No te enojes? No, sí sirvió. No, sí sirvió. Él dijo en la entrevista que sirve durante su amiga. Ah, muchas gracias. ¿Por qué reclamas una buena movida? ¿Por qué? Te debes de festejar. Si sabes que así, qué buen bloqueo. No, pero sabes que no fue un bloqueo. Sí. Porque si se hubiera ido con nosotras. Por eso dije. Por eso yo digo, no soy bueno así. Lo único que fue es que me mosquearon a mí mis participantes. Sí, a ver otra vez para que... Me mosquearon.